¡Música! Continuamos con el diario del lunes y vamos a saludar al diputado nacional de radicalismo, Rodrigo de Loredo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches, gracias por este contacto. Gracias, Jimena. ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo, un gusto escucharte. Muy bien, muy bien. Bueno, convocatorias por todos lados, con respecto a la actividad de este sábado en el comedor universitario, convocatoria por parte de tu espacio. ¿Qué se va a anunciar? ¿Comienza formalmente tu candidatura, tu campaña, tu carrera hacia la gobernación, hacia la intendencia? ¿Qué va a ocurrir este sábado? Anticipanos lo que se pueda. Y lo que va a ocurrir es que va a haber una gran convocatoria de todo el radicalismo de la provincia de Córdoba, que está con expectativas, está con entusiasmo, está movilizado, Jimena. Hace mucho tiempo que no nos pasaba esto. Son múltiples las razones, te diría, pero lo cierto es que pasar a la elección de medio turno, donde hicimos una elección muy fuerte, muy buena, es como que no se le dio, no se interrumpió nunca la tarea. En mi rol de diputado nacional y muchos otros dirigentes, muchos intendentes, continuamos con un plan de trabajo que tiene que ver con diagnosticar la realidad de Córdoba, pormenorizadamente, de sus distintas regiones. Entonces, bueno, esto tiene como corolario en un año donde yo lo he expresado siempre con la misma definición. Lo único que cambia es que pasa el tiempo y aumenta la ansiedad. Para nosotros este es un año para construir una plataforma alternativa a los modelos de Hacemos por Córdoba, que van a cumplir 24 años. Y será el año que viene, seguramente, el año que nos encuentre dirimiendo las candidaturas. Pero lo que sí te lo digo sin dobleces, nadie se puede enojar si alguno de los partidos de la coalición de Juntos por el Cambio, a fuerza de trabajo, a fuerza de movilización, a fuerza de sumar dirigentes, de representar realidades y problemas, tiene aspiracionalmente intenciones de liderar. Me parece que eso genera una especie de circuito virtuoso, que es el que nosotros anhelamos que se suceda todos juntos por el cambio. Así que, más o menos, va a pasar eso el primero de octubre. Tenemos mucho entusiasmo en que así suceda. Rodrigo, ¿cómo estás? Diego Caniglia, te saluda. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Cómo se escapa a toda la liturgia radical que se va a vivir el sábado que viene? ¿Cómo se le escapa esa euforia? Porque vos lo marcas muy claro de que no es momento de anunciar y de que, bueno, todavía falta mucho, pero no va a ser fácil, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, Diego, me parece que el secreto de trabajo en las coaliciones, fundamentalmente cuando hay gobiernos que son siempre tramposos, digamos, para poner reglas de juego, te imaginas que la Argentina se empieza a debatir de si por una cuestión de conveniencia se desarma una herramienta como el espacio. Estamos hablando de una provincia como Córdoba, que no tiene paso, pese a que el órgano de expertos que en su oportunidad el gobierno allá en el 2007, cuando tenía una gran crisis de legitimidad, convocó una de las primeras sugerencias es que tuviera, digamos, una forma de participación de la ciudadanía en la selección de los candidatos. Como eso no está, a mi juicio el ejercicio que más muñeca política, que más desafío político general es aprender a convivir en coaliciones. Y para mí el secreto es tener humildad en el respeto de las otras expresiones políticas. Nosotros creemos que el PROLE es un aporte muy grande de Ajunto por el Cambio en Córdoba, creemos que el Frente Cívico también, creemos que la coalición cívica también, en ello cada uno de sus dirigentes, pero que cada uno tiene que ir por sus fueros tratando de, en un proceso de quién hace más, como quien dice, engordar el espacio y darle potencia. Eso estamos haciendo los radicales y tampoco nadie se puede enojar si el radicalismo logra en su tarea tener los candidatos más competitivos y la expresión más fuerte. Me parece que si hay una sana convivencia, virtuosa, humilde, nadie se cree dueño de la verdad, pero nadie anula al otro, ni nadie anda con roscas de café trabajando sobre la diligencia del otro partido, porque ahí, si no hacemos todos un esfuerzo de ese tipo, va a ser muy difícil sustituir a un peronismo que lleva 24 años, ya no es un gobierno, no es solamente un gobierno, como van alquilosándose en el poder las estructuras gubernamentales y políticas, cuando están tanto tiempo, hacen que sean un sistema más que un gobierno, han colonizado gran parte de la justicia, muchas empresas son demasiado amigas de los oficialismos en Córdoba, el andamieje es mucho más completo, entonces creo que para poder sustituir y darle a los cordobeses una opción real de cambio, necesitamos que cada partido de la coalición crezca y se fortalezca en ese sentido. Entonces, a llorar al campito, diría, en el buen sentido de la palabra, para nosotros, para todos, y construir hacia adelante. Nosotros tenemos que tener como candidato el que pueda ganar, así de simple lo decimos, del minuto uno. ¿Y cuándo se define eso? ¿Cuál es la fecha para definir eso? Bueno, hemos acordado un reglamento que pone muy nervioso al gobierno, el gobierno tiene por costumbre tratar de conocer las reglas o las decisiones de todos sus adversarios para ver cómo construye un andamiaje, y no lo digo de quejoso, chicos, les soy sincero, este es un gobierno que ha suspendido leyes electorales, había una ley que decía que tenía que anunciar el cronograma el 1 de febrero del gobernador, después suspendió y convocó anticipadamente, siempre por una lógica de inclinar la cancha, y nos acostumbramos a comportamientos que son claramente antidemocráticos, entonces nosotros nos hemos dado un reglamento que establece que una vez que convoque el gobernador de la provincia y el intendente de la ciudad o de las otras ciudades al calendario electoral, recién ahí se dispara un proceso de internas abiertas dentro de puntos por el cambio, que puede terminar en una interna, o que puede terminar en un consenso, como siempre son los andamiajes, los procesos institucionales de selección de candidatos. Rodrigo, con respecto a esta convocatoria de nuevo, te retomo este tema de este sábado en el comedor universitario, ya se han cursado distintas invitaciones de referentes nacionales de la provincia, ¿está invitado Luis Juez y cómo está tu relación con él? Muy bien, estuvimos comiendo con Juez cuando fue el sábado en el mercado, estoy en contacto permanente con él, al igual que con los dirigentes del PRO, al igual que con los dirigentes de la coalición cívica, al igual que con dirigentes nacionales, a nivel nacional está pasando algo muy parecido a lo que nos pasa en Córdoba, vamos a tener que tener la capacidad de abrazarnos todos, así que va a haber una, como creemos nosotros que tiene que ser el crecimiento de las coaliciones en este andar y vela, ¿a qué me refiero? Cada partido se pone en valor, pero con una mirada inclusiva y amistosa, entonces, lógicamente, nuestros primos, como llamamos nosotros, están todos invitados los primos para que vengan al acto, y a nivel nacional sí, hemos cursado las invitaciones de dirigentes principales del radicalismo para que no se termine desvirtuando un poco el evento. Rodrigo, ¿y cómo está la relación con los principales dirigentes del radicalismo aquí en Córdoba? Y te hago la referencia con nombres específicos, con Ramón Mestre y con Mario Negri. Muy bien, Diego, con todos, muy bien. Yo estoy en diálogo con todos, permanentemente. Sin más lejos, hoy estuve en contacto con Mario, mañana nos cruzamos en un programa de televisión, tenemos una agenda parlamentaria para abordar esta semana, y la semana subsiguiente con el presupuesto que no es menor. Bueno, de manera que cada uno tiene, obviamente, su identidad, su historia. Los radicales, en ese sentido, tenemos un ejercicio cultural de la disidencia bastante afianzado, digamos. Somos un partido que tiene años de convivir con matices y con miradas, digamos. Cuando mi radicalismo fue grande, 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 tenía, atravesaba, digamos, de sectores más liberales a sectores más progresistas, con una cultura cívica, una cultura de respeto, de admitir la diferencia. Así que estamos bien, Diego. Siempre más divertido, lo que entiendo ustedes, si soy periodista, me pasaría exactamente lo mismo. Pero la verdad que hay calma en la tribu radical y tratamos de aportar a que lo haya también en toda la coalición. Obviamente que, no les voy a ser hipócritas en esto, los partidos políticos están permanentemente discutiendo sobre sus especulaciones electorales. Yo me propuse este año que no traslademos ni hagamos público ese tipo de discusión, porque me parece que es contribuir a la brutal desconexión que veo de la política con la gente. La gente la está pasando como el culo, chicos. No les alcanza la guita para nada, les sobran 15 días del mes, la inflación es verdaderamente aglomante. Y con respecto a lo que estás diciendo, ¿cómo se le llega a la gente? ¿Cómo se le comunica la propuesta de ustedes a donde quieren aspirar con todos esos problemas? La inflación, que te sobran 15 días de sueldo, la inseguridad, el tema del empleo. Porque a veces da la sensación, como decís vos, que están en otra agenda en el ámbito político, muy alejado de lo que efectivamente nos preocupa. Por eso el cuidado nuestro, que parece como, oh, qué aburrido, ¿viste? ¿Para qué están jugando las escondidas? No, me parece que es una cuestión de responsabilidad. Yo veo una brutal desconexión, ¿no? Al extremo, con el gobierno nacional, que todos los días tiene un escándalo tras otro, ya hemos perdido la capacidad de asombro. El gobierno provincial tiene otra estrategia de serle indiferente, de negar la realidad, que es el silencio. Si yo les pregunto a ustedes cuándo fue la última vez que tuvieron una entrevista o una conferencia de prensa con el gobernador de la provincia, hace años que no sucede, son formas de desconocer la realidad. Nosotros, yo te decía el comienzo, Simen, que no hemos parado de recorrer el interior y tratar de ir representando los problemas de carne y de huesos reales que tienen los cordobeses. Este acto es corolario de más de 10 talleres de trabajo en donde nosotros estamos elaborando una plataforma para Córdoba que he tenido con el sector... Empecé con el sector Manicero, en Cabrera y Deza, después con el sector Granario, en Arias, Marco Juárez, Leones, Belvil, después tuvimos el sector Lácteo, en Mortero, Brinkman, Porteña, Villa María, tuvimos el sector Carni con Vicunia, Maquena, Huincar, Renancó, con el sector del turismo en el Valle de Punilla y de Calamuchita, no paré de recorrer el norte de la provincia de Córdoba, hemos mantenido un contacto directo con las escuelas rurales que yo visito hace ya una década por el agua, el comienzo, por acceso a internet después. Entonces, nuestra principal atención está en eso. Hoy nos permitimos hacer un acto invitando a quienes tienen una motivación especial, un acto que calculo que será grande, pero es muy austero, lo hacemos a las 11 de la mañana en el comedor universitario, cada uno se paga la movilidad, los comités del interior están haciendo unas empanadas, hacen uno, la otra vez me contaban que hacían un pollo, algunos que tienen que alquilar una combi para que vayan los propios militantes juntos, los dirigentes que vienen del interior, casi todos vienen. No va a haber un grupo musical, no se le va a dar de morfar, no se va a repartir trabajo, va a haber un tipo hablando de política de la gente que quiera ir, me parece que eso es un ejercicio sano, y evidentemente hay una mezcla, digamos, momentos de tanta angustia, de tanta frustración, también si uno la cataliza, encuentra, digamos, esa pulsión de decir, che, hay que hacer algo, porque nos estamos yendo al tacho, entonces me parece que eso está generando una movilización y se va construyendo una esperanza, mi partido hace tiempo que no la tenía en el interior. Eso te quería preguntar, Rodrigo, te quería preguntar justamente por la presión cada vez más fuerte de los intendentes del radicalismo que quieren a un radical que sos vos, no hay otro, o al menos que tenga las posibilidades reales en una fórmula para el gobernador. ¿Cómo manejas ese tema? Y si sentís un poco más esa presión, ¿no? Y bueno, es la actividad de uno. Yo trato de siempre tener un plan de acción y trabajar y mirar hacia adelante y preguntar mucho y no tomar decisiones individuales y catalizarla ahí. Los intendentes de mi partido, generalmente, en buena hora, piden pista, como quien dice. Nosotros tenemos de los mejores intendentes de Córdoba y del país y me dicen, bueno, claro, si vos sos radical, ¿qué vas a hablar de los intendentes radicales? Pero hay una explicación sistémica si ustedes se ponen a ver. Ser intendente en un gobierno adverso te hace ser mucho más diligente en el uso de los recursos públicos. Siempre digo, con 10 pesos un intendente radical te hace dos obras y un intendente que por ahí tiene el favoritismo de gobiernos que usan fondos discrecionales te hace media obra. Entonces, son verdaderamente un recurso humano muy necesario, toda vez que la política ya aprobó mucho. Hoy estamos ante uno de los gobiernos más improvisados de la historia democrática. Pocas veces hemos visto una cosa así. Podemos aplaudir la inventiva de Cristina de que lanzó un presidente por un audio de WhatsApp y a algunos políticos les puede parecer ¡Wow! ¡Qué sorpresivo! ¡Qué genia! ¡Qué impacto! Y después pagamos todas las consecuencias. Tienes tres gobiernos en uno, los niveles de imprevisibilidad son totales. Rodrigo, te agradezco muchísimo por este contacto, Rodrigo. Se nos va el tiempo y bueno, ya después vamos a analizar lo que vas a expresar en esta convocatoria de este sábado en el comedor universitario. A mí todavía no me quedó claro ¿Por qué va? ¿Por la provincia o por la ciudad? Bueno, anda, te esperamos. Te esperamos. Seguramente ahí se van a poder enterar. No, me dijiste que no hay show, que no hay comida, que no hay nada. No, bueno, yo no somos nosotros. No lo vendí mucho, pero... Me llevo el tupper en este periodo de austeridad. Llevate el tupper, sí. Gracias, Rodrigo. Súper amable. Gracias a ustedes. Bueno, está Rodrigo de Loredo, diputado nacional por el radicalismo, que este sábado ha lanzado una convocatoria. Habrá que ver el discurso. ¿Hacia dónde va, no? Yo creo que también hay que analizar y me parece que hay que ver más gestos abajo del escenario que arriba. ¿Por qué? Por presencias. ¿Estará el juez? Aparentemente está invitado. Sí, está invitado, está invitado. El primo, como diría Rodrigo. Me parece que los gestos abajo del escenario con presencias, con la fuerte presencia nacional y también con lo que diga de Loredo, porque me parece que con lo que él acaba de decir, no va a ser tan light. Me parece que alguna punta interesante va a tener. No, no, me parece que no va a ser un lanzamiento formal porque todavía falta mucho y se contradeciría mucho con lo que viene diciendo, pero tampoco va a ser un acto muy tranquilo. Algo me parece que va a decir. ¿Por qué no apunta a la ciudad? ¿Qué es lo que no le cierra a de Loredo? Porque tiene chances de gobernar Córdoba. Tiene chances, lo acompañan las escuelas. Sí, casi... No, y no será también por la presión de algunos radicales. Pero tiene casi las mismas posibilidades que juez. Entonces, por más que le digan, es joven, tiene chances de ir a la municipalidad y después a la provincia, no es fácil estar en los zapatos de Loredo hoy. Bien, gracias, gracias por el análisis. Nos vamos al corte con la foto de la semana en voz de Sergio Marquisio. Cambios en el gabinete con foco en la seguridad. ¿Cómo piensa y qué líneas de acción seguirá Claudio Estampalia? El elegido para reemplazar al desplazado Mosquera. Con cargo de secretario y bajo el mando de Julián López, anunciarán medidas para oxigenar al golpeado ministerio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!